Hola, soy Gina de Gigi Facials Makeup. Gracias por estar por aquí de nuevo y una advertencia antes de continuar con este video. Yo no soy ni estilista ni cosmetóloga, yo soy esteticista y maquillista. Y hago esta advertencia porque lo que les voy a mostrar, no quiero que tal vez van a pensar que puede hacer cortes y muchas cosas en cuanto al estilismo se refiere. Yo en realidad en esa área estoy bien pobre. Esto lo sé porque me lo enseñó mi abuelo materno, sí. Una vez más los abuelos nos sorprenden con su conocimiento. Y es porque varias chicas me han pedido que les compartan alguna solución para esos cabellos que son marchitos, frágiles, resecos en sus puntas y hasta abiertos. Parte del cuidado del cabello está en despuntarlo. Y cuando se tiene estas puntas tan resecas y abiertas, no hay solución que pueda ser efectiva más que cortarlo. Y eso es algo que usted lo puede hacer poco a poco. No se preocupe. Si usted es de esas mujeres que sufre de esa condición que yo le llamo la condición de Sansón, que no les gusta que les toquen su cabello, déjenme decirles que es muy diferente hablar de un corte que es un cambio bien dramático, drástico, o si quisiera cambiar de look, que despuntar el cabello. Cuando estamos hablando de despuntar el cabello, estamos hablando de cortar tal vez uno o dos centímetros. Es dependiendo de qué tan rápido crezca su cabello. Además de que esto también va a ayudar que su cabello crezca más. Sí, es verdad. Es algo que hago cada cuatro meses cuando no quiero hacer un cambio de look. Porque si me quisiera hacer un corte, sí iría donde un peluquero o un estilista a que me hiciera mi nuevo look. Pero cuando quiero algo así, no más como por darle un fresquito o aire y cuidar de mi cabello, esto es lo que hago. Pero para hacerlo su cabello necesita estar muy mojado. Con la ayuda de una peinilla, un peine o un cepillo de dientes muy anchos, vas a desenredarlo. Y luego lo que vas a hacer es una división de tu corona hacia atrás del cuello. En este caso, sí tal vez vas a necesitar la ayuda de alguien. Ya sea de su mamá, de su papá, de su hermano, su prima, su abuela, el que esté más cerca por ahí. Y lo que haces es peinarlo todo hacia el frente. De los lados de donde está la división del cabello, vas a tirar el cabello todo hacia el frente. Y de aquí hacia la corona, todo hacia el frente. Así que se venga alrededor. Tienes que tratar de mantener tu cabeza en una misma posición. Ahora, vas a hacer el primer corte. Y vas a medir qué tanto quieres cortar. Y cortas. No por encima, sino por debajo. Yo estoy cortando tal vez un centímetro. Y esta es mi guía. Peino un nuevo pedazo. Me voy con la guía. ¿Sí ven? Esta es la nueva. Y corto. Y así sucesivamente. El secreto de esto es que dejes tu cabeza en una misma posición. Para que vayas a empezar parejo. Miren que acá ya se ve la diferencia. Ya terminé de este lado. Voy a seguir con este otro lado. Sigo con mi guía. Que es la primera que corté del frente. Miren. Y corto. Y listo. Ahorita van a notar que no corté tanto el cabello. Y miren que el cabello está acá todo alineado parejo. Pero al subir mi cabeza porque está abajo. El cabello va a quedar un poco en capas. Podrías. En vez de tirar tijera a lo largo. Puedes hacerlo así de esta manera. Y hacer como picos en el cabello. Para que quede como más desflecado. Por decirlo de alguna manera. O también venden tijeras como estas. Que traen estos dientes. Que ayudan a desgrafilar un poco el cabello. Y listo. Así de fácil es para mí despuntar mi cabello. Hay muchas formas de hacerlo. Si se animan a hacer esta. Háganlo poco a poco. Y recuerden siempre cortar por debajo. No por encima. Y una pequeña cantidad. Y entre más tires tu cabello hacia el frente. Más capas le vas a dar. A la despuntada que le estás dando a tu cabello. Hace parte del cuidado de él. No tengan miedo. No se preocupen. El cabello siempre vuelve a crecer. Además de eso. Si también quieres. Puedes consentirte y darte un nuevo look. Pasar por una peluquería. Y por qué no. Llegar con una sorpresa de una nueva imagen a casa. O al trabajo. No es más por el momento. Cuídense. Chao. Chao.